¡Suscríbete! Tenía unas ganas enormes de que Messi viera que tiene que irse al PSG Tenía unas ganas enormes de darle por el culo al club que le trajo a Europa y que le hizo brillar y que le hizo ganar un triplete Es verdad que también contribuyó, evidentemente Vale, vale, todo lo que quieras Pero este señor tenía muchas ganas porque tenía ganas de reivindicarse Tenía ganas de decirle al mundo ¿Veis cómo no me equivoqué? ¿Veis cómo fui al equipo correcto? No, Neymar, no te fuiste al equipo correcto Te hincharon en oro, pero te fuiste a una liga menor a ganar una competición menor Y no has ganado nada importante excepto dentro de Francia que no le importa a casi nadie, lo siento con todos mis respetos a la liga francesa, pero es la realidad a nivel mundial La realidad de Francia es una La realidad mundial es otra Y la realidad mundial es que la Ligue 1 no es una liga relevante a nivel internacional Y porque la ganes 20.000 millones de veces contra un equipo que tiene un presupuesto 20.000 millones de veces superior al resto de contingentes, igual que le pasa al Barça en la Liga De hecho, no contra todos, pero es más bestia la diferencia en Francia donde solo hay un equipo con un potencial brutal que es el PSG Lo que se llaman los clubes estado, ¿no? Que bien, ahora están de moda Pues no, Neymar, no te fuiste No porque nos hubieses ganado porque el PSG nos elimine hoy te habrás ido a un mejor club Es que no tiene nada que ver Es más, es posible que nos eliminéis Bueno, seguramente nos eliminaréis Pero hay que ver si vosotros ganáis la Champions Hay que verlo, que esto es otro tema Que hay mucha competencia Y vamos a ver hasta dónde llegáis Que no parece que este año estéis teniendo el mejor año del mundo Ni siquiera en esa liga inferior De la que, evidentemente, tú te querías escapar Nada más llegar porque te diste cuenta de dónde te habías metido Ahora quieres convencer a Messi para que se vaya contigo Bueno, esto lo hablaré en otro vídeo porque tiene tele marinera Bueno, Neymar tenía muchas ganas de pintarnos la cara Evidentemente el PSG nos la pintó 0-4 en el primer partido Y me alegro mucho de que se lo pierda Ya sé que un amante del fútbol No tendría jamás que alegrarse de que un jugador de fútbol se lesione y no pueda jugar uno de los partidos de mayor magnitud de Europa Pero, teniendo en cuenta que el Barça tiene un 0-4 en contra Teniendo en cuenta que sin él ya nos metieron 4 Pues hay que suponer que el bochorno que podríamos sufrir con él en el campo puede ser superior Porque no nos engañemos El Barça va a sufrir en París No penséis que en París vamos a jugar de puta madre y que en París le vamos a dar un baño al PSG El PSG tiene muy bien anotado lo del 6-1 Lo tiene muy claro Y no va a tirar esta vez el 0-4 Creo que ya es un equipo bastante más maduro aquel del 6-1 Y no creo que desaproveche un 0-4 jugando en casa aunque no haya público Es verdad que el factor que no haya público es bastante significativo Ya hemos visto que pasan cosas muy raras desde que no hay público en los estadios En cuanto a las goleadas De hecho, el 0-4 es una cosa rara en el mundo de la Champions que al Barça estando mal alguien le meta 4 en casa es raro Y yo creo que el Barça con público no se le mete un 0-4 Pero ¿Es un 0-4 o un 1-4? Hostia, ahora ¿Sabéis que ahora me despistaron? Igual me estoy equivocando ¿Es 0-4 o 1-4? ¿Le metimos 1? ¿Le metimos 1, no? No, es 1-4 Perdón, es 1-4 ¿Qué es 0-4? ¿Metimos un gol, no? Ay, 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 ay Bueno, ahora tengo que revisar Bueno, seguramente vosotros os acordaréis o ahora lo tendré que revisar cuando acabe de grabar este vídeo Independientemente nos pintaron la cara y Neymar no estaba Con Neymar el PSG es obvio que es más fuerte Igual que con Di María O sea, estamos hablando de un equipo más potente Hombre, si un equipo sin estos dos nos pinta la cara pues es normal pensar que con estos dos nos va a costar más Hay gente que todavía tiene la esperanza de la remontada y me parece muy bien el que lo pueda creer y tenga esta sensación como la aporta de que podemos remontar Fantástico A mí me encantaría tenerla Sería deshonesto por mi parte decir que considero que es posible remontar porque creo que no es posible remontar A ver, no es posible Matemáticamente y a nivel hechos sí que se podría remontar No es que estemos eliminados hay que jugar el partido Pero a nivel probabilidad la probabilidad de que el Barça remonte este partido la veo muy, muy, muy remota No digo que sea imposible Muy, muy, muy remota ¿Puede darse? Claro de poderse dar a nivel probabilidad la probabilidad está encima de la mesa pero es muy, muy poco probable con los antecedentes en Champions de toda la historia de la Copa de Europa prácticamente de toda la historia de cualquier competición con eliminatoria doble partido haber perdido en tu casa por un 1-4 habría que ver cuántos partidos han remontado o algo así dos en la historia ya te indica la probabilidad pues pon el resto de partidos haz la división y te dirá la probabilidad que tienes de superar este encuentro con o sin Neymar es que da lo mismo de todas maneras volviendo al tema Neymar repito está mal por mi parte estar digamos que no diría que no es contento pero como que me parece bien que se lo pierda por bocazas por chulón porque sé que nos iba a faltar al respeto porque sé que si nos metía un gol este lo va a celebrar pegando brincos como un animal este no va a hacer estos gestos típicos que también son medio hipócritas porque yo no le pido a un exjugador que no celebre los goles ahora tampoco tampoco me gustará que se revuelque en el lodo como un cerdito de felicidad como si hubiese ganado no sé la Champions tampoco o sea ni una cosa ni la otra tienes derecho a celebrarlo estás en otro club has metido un gol tienes que estar contento otra cosa es que excedas o exageres la celebración como un poco una butifarra a tu antiguo club como diciendo ¿ves? me fui porque ¿ves? tal y esto es lo que se intuye de Neymar lo que yo intuyo de la personalidad de este personaje que si nos mete un gol iba a aprovechar iba a aprovechar la desgracia del Barça para tirarse el medallitas a nivel internacional a nivel que todo el mundo lo está mirando y esto esto me hubiese jodido porque hubiese demostrado que este tío no tiene ningún tipo de honor ni de valores que es lo que nos tenemos todos por lo tanto que no juegues Neymar pues mira ya me va bien ¿qué quieres que te diga? decidme qué pensáis vosotros y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spider Cooler suscribiros como siempre si os gustan mis vídeos y si no pues nada a seguir vuestro camino que no pasa nada hasta luego suscríbete suscríbete yo soy Spider y soy Kulek suscríbete suscríbete yo soy Spider y soy Kulek ¡Suscríbete!